En momentos donde los actos nacionales a veces, y en este caso Sarandí pierde, da la impresión de importancia por un montón de cuestiones que no me voy a hacer el análisis, quiero destacar la presencia de dos embajadores y un representante directo del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, del cual agradecemos su presencia, del embajador alemán también como es el embajador palestino, que ojalá en esas tierras se logre la paz, y obviamente al ejército con un despliegue importante, en momentos donde a veces está el debate reducido, de sacar vacantes, etc., yo creo que lo que vimos hoy es parte no de un ejército estático, sino también de un ejército que en alguna medida está compasado al desarrollo de una sociedad, no solo en la imagen del país afuera, en las visiones de paz, sino también en la comunidad trabajando en el Comité de Emergencia, conjuntamente con otras fuerzas, y que en algún aspecto hoy es importante también centrar de que hay una integración en ese sentido en lo departamental. Vamos a decir que si invertimos el promedio de 7 millones de dólares en esta gestión, que se terminó de muy buena forma con la doctora Rubio, nosotros vamos en este quinquenio que se inicia por diferentes instrumentos a estar también muy cerca de esa cifra, que hoy tal vez en pesos son más, pero que en algún aspecto no va a bajar de por lo menos 6 millones y medio, 7 millones de dólares al año.